Para generar un mail order tenemos que entrar al portal de asesor. Una vez que ingresamos nos vamos a la parte de consultas. Posteriormente volvemos a dar clic en la parte de consultas y en pólizas. Va a aparecer una lista de esta manera y a la póliza que queramos generarle el mail order le damos clic aquí. Nos va a redireccionar a otra página. Le ponemos en buscar póliza. Y posteriormente ponemos los datos que nos van a pedir aquí, que son los primeros seis dígitos. Si la póliza es a meses sin intereses, nos va a aparecer la opción de poner una palomita en la frase meses sin intereses y si va a ser a 12 o si va a ser a 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!